Música Unos 10 años tiene la República Dominicana analizando el proyecto de ley de extinción de dominio. Van y vienen legislatura, van y vienen actores del sistema, cada presidente o cada líder, en el caso de la Procuraduría General, un procurador y otro procurador se pronuncia sobre la necesidad de tener una ley de extinción de dominio precisamente para hacer frente a estos tipos de delitos de narcotráfico, pero también de criminalidad organizada, de los casos cuando tenemos un dominicano que se ha extraditado hacia los Estados Unidos o cualquier otro país, pero que en República Dominicana tiene bienes que se le vincula a actos ilícitos, pero que no se pueden decomisar porque el Estado Dominicano renunció a su responsabilidad o renunció a imputarlo penalmente y perseguir esos bienes, pues entonces siempre llega la queja, pues esto no se hace porque no tenemos la ley de extinción de dominio. La República Dominicana ha firmado los acuerdos internacionales, de hecho aquí en el país se celebró una cumbre, recuerdo cuando Mariano Germán era presidente de la Suprema Corte de Justicia, se celebró una cumbre con presidentes de Suprema Corte de Justicia y órganos judiciales de otros países de la región precisamente analizando la ley de extinción de dominios, o sea, más de 10 años en este proceso y en el día de ayer cuando ya nosotros tenemos meses con esta nueva comisión bicameral que el partido revolucionario moderno ha sido un abanderado de que quiere y va a proponer que se apruebe la ley de extinción de dominio o que el Estado Dominicano cuente con la ley de extinción de dominios, pues en el día de ayer surgió un impase dentro de la misma comisión que voy a presentar a ustedes las posturas de las diferentes partes. Una del partido revolucionario moderno, en este caso quien fungió como vocera para hablar fue la senadora Farideh Raful, pero también vamos a presentar lo que ha dicho el partido de la liberación dominicana, a quien el PRM acusa junto con la fuerza del pueblo de, vamos a decir, boicotear la aprobación o ya que se lleve a un consenso final de esa comisión para presentar el proyecto al pleno en ambas cámaras. Entonces ayer surgió este impase que fue tendencia en las redes sociales y los medios de comunicación, obviamente se hicieron eco del mismo, previo a que entonces nosotros emitimos un comentario al respecto. Nosotros vamos a presentarles, quiero que vean lo que fue o lo que dijo la senadora Farideh Raful ayer cuando entonces el partido, el PRM se retiró de la mesa, porque esto fue lo que informaron que se retiraron desde el escenario donde se estaba haciendo el debate. Voy a agradecer a todos los medios de comunicación aquí presentes, con nosotros, miembros de la Comisión de Extinción de Dominio, del Partido Revolucionario Moderno. No está con nosotros el presidente de la Comisión, Pedro Catré, por razones obvias, como presidente no pudo participar en esta rada de prensa. En la mañana del día de hoy nosotros sostuvimos una reunión, vamos en un proyecto que va muy avanzado, tal y como le hemos dicho a la sociedad. Nosotros como partido tenemos la voluntad y el compromiso de legarle a este país una ley de extinción de dominio, tal y como manda la Constitución de la República Dominicana, desde el año 2010. Y nos hemos abocado junto con diputados de todos los partidos políticos en una comisión especial a estudiar este proyecto desde hace ya muchos meses. Lamentablemente hoy el PLD, unido con miembros de la Fuerza del Pueblo, presentes en la reunión de la Comisión de Extinción de Dominio, trataron de incidentar una vez más las reformas institucionales con las cuales ha comprometido el Partido Revolucionario Moderno. Tratando de consensuar y debatir puntos neurálgicos en este proyecto de ley tan importante para poder darle un estamento al país capaz de perseguir los bienes producto de la ilicitud cometida por ciudadanos dominicanos. El PLD incidentó tal y como lo ha hecho desde el 2010 hasta la fecha para que en este Congreso no se dé la oportunidad de darle al país una ley de extinción de dominio. Han alegado y han querido incluir incluso en este proyecto de ley temas que tienen que ver con reformas tributarias importantes a las cuales estamos y tenemos que abocarnos, pero no en este proyecto. Y eso es una cortina de humo para ellos evadir la aprobación de una ley que protege más a miembros de su partido que se han hecho bastante ricos con parte del patrimonio humana del pueblo dominicano. Nosotros como Partido Revolucionario Moderno, como miembros de la Comisión de la Ley de Extinción de Dominio, denunciamos oficialmente ante el pueblo dominicano en la ley de extinción de dominio que estamos conociendo, ha sido producto de muchos estudios profundos, de muchos consensos y debates, pero que se está viendo obstaculizada por el Partido de la Liberación Dominicana, que es quien encabeza todos los arreglos internos para que no haya un proyecto de esta naturaleza en nuestro país. Nosotros vamos a seguir firme con la voluntad expresa de nuestro mandatario, Luisa Binader, de los miembros del Partido Revolucionario Moderno, y con nuestras promesas para lograr reformas institucionales en este país que garanticen derechos y transparencia en contra de la impunidad y del dinero mal habido en la República Dominicana. Nos han faltado normas y sanciones, y nosotros estamos dispuestos a construir normas y sanciones para que el futuro de nuestros hijos no se vea comprometido con delincuentes que llegan a espacios de poder a burlarse de la gente. Así que estamos totalmente confiados de que seguiremos trabajando para darle a este país lo que necesita en pro de esa transparencia e institucionalidad, aunque la perversidad política se oponga a hacerlo. Si la ley de extinción de dominio en este país no se aprueba en este Congreso Nacional, no va a ser por el Partido Revolucionario Moderno. Va a ser culpa una vez más del Partido de la Liberación Dominicana, que desde el 2010 hasta el 2020 la mantuvo aquí en el Congreso Nacional, a pesar de haberse aprobado una o dos veces en una de las cámaras, la boicoteaban en la otra como su compromiso con la impunidad y la corrupción en la República Dominicana. Y no lo vamos a permitir y tampoco nos vamos a callar frente al pueblo dominicano y vamos a señalar a los verdaderos obstaculizadores de esta ley y de este proyecto que tantos años tiene y que es un mandato de la Constitución Dominicana. Muchísimas gracias. Bueno, ya ustedes escucharon lo que dijo la senadora Farideh Raful en el día de ayer acusando directamente al PLD en mayoría, aunque dicen junto con la fuerza del pueblo, pero directamente una acusación al PLD de ser los responsables de estar entorpedeando, es la palabra, de estar entorpedeando desde el principio, dice ella, lo que es la aprobación o el análisis, no la aprobación porque la comisión lo que hace es estudiar, propone, hace las modificaciones que luego van al pleno de ambas cámaras para que a su vez los legisladores apoyen o no o si desean hacer alguna modificación también la hagan de plano. Bueno, entonces ha acusado directamente al PLD de ser los responsables, no solamente por las discusiones que se han suscitado al interno de la comisión, sino también dice algo muy importante y es que han querido introducir unos acápites o una, básicamente lo que ayer planteaba el PLD y voy a poner el video o el tuit de José Dantes donde también hablaba de lo que quieren que se tipifique dentro de la ley de extinción de dominios y que esto es a lo que Farideh hace referencia de que es un tema tributario. Pues aquí ustedes están viendo el tuit de José Dantes que en el día de ayer en respuesta a Farideh Raful decía falta a la verdad, senadora Farideh Raful, cuando acusa a los senadores del PLD en línea de incidentar la aprobación de ley de extinción de dominio por plantear incluir la elusión fiscal como delito. Senadora, el PRM y aliados son mayoría, no necesita del PLD, apruebenla como deseen. Bien, eso dijo José Dantes y esto yo quiero que lo retengan ahí porque también vamos a ver lo que dijo el diputado Víctor Fadul que también es miembro de la comisión bicameral en su calidad de diputado del PLD con relación a lo que ocurrió también en el día de ayer y precisamente estaba pidiendo que o ha dicho que pide que se le dé los audios y el acta de esta reunión. Perfectamente, ahí ustedes van a ver Víctor Fadul, ustedes saben que tengo que tener la ayudita señores porque de aquí yo no veo, vamos a buscarlo aquí desde mi WhatsApp, aquí lo tengo en línea. Víctor Fadul dice, como miembro de la comisión bicameral que estudia el proyecto de ley de extinción de dominio he solicitado a la Cámara de Diputados, a Diputados RD el acta y audio de la reunión del día de hoy para que la sociedad conozca la verdad de lo sucedido. Es una irresponsabilidad cambiar los hechos. En otro tuit más abajo sigue diciendo, en mi caso le solicité la palabra al presidente para someter un procedimiento que me fue negada, violando mis derechos como legislador. Tercero, este tipo de acto perjudica el sistema democrático de la República Dominicana por lo que hacemos un llamado a los presidentes de ambas cámaras legislativas para que este tipo de hechos no siga sucediendo. Esto precisamente dijo Víctor Fadul en el día de ayer, precisamente luego de que el PRM pues se diera la rueda de prensa diciendo lo que ya ustedes escucharon que planteó Farideh Raful acusando directamente al PLD de la situación que ocurrió en el día de ayer. Y algo interesante en el tuit de José Dantes, que ya nosotros lo vimos anteriormente y que probablemente me te esté conversando, lo podamos repetir para que la gente lo vea. Dantes decía una cosa en especial, que no es cierto lo que dice Farideh Raful con relación a que los del PLD no estaban torpedeando y básicamente él dice que intentaron para que se ponga en la mesa lo que es el delito de colusión o ilusión fiscal. Y es importante, es importante este punto, porque miren, el tema de la ilusión fiscal y por eso Farideh hacía referencia de que es un tema tributario y básicamente la ilusión fiscal, la ley de extinción de dominio, hasta donde tengo entendido y lo que se ha analizado en el momento es que los delitos que tipifica la ley de lavados de activos están contemplados en la ley de extinción de dominio. ¿De qué forma? ¿Para qué? Para que una persona que es sometida a la justicia por términos de lavado de activos, por estar en el tema del narcotráfico, en la criminalidad organizada, pues mientras está el juicio penal, se haga un juicio a los bienes para determinar la legalidad, la licitud de esos bienes que se obtuvieron al margen del proceso penal. ¿Qué pasa con la ilusión fiscal? La ilusión no es contemplada como un delito. Aquí en República Dominicana y en otras partes del mundo no soy abogada, tampoco en términos tributarios tengo los suficientes, vamos a decir, tengo un máster en conocimiento. Si alguien maneja el tema y entiende que yo estoy equivocada, pues agradecería que me lo aclare, pero hasta donde leí, la ilusión fiscal no es un delito. La ilusión fiscal se conoce como tal como un vacío legal que no está tipificado, no está penalizado. Entonces, si en el proyecto de extinción de dominio se quiere extrapolar lo que es la ilusión fiscal como delito, pues entonces se va a hacer otro debate innecesario, un debate que la gente ahora, todo el que tenga que ver con temas tributarios, que el empresariado, pues ahora es que se pondría más en contra de la ley de extinción de dominio, porque una de las cosas que está en debate en la ley de extinción de dominio precisamente es si es lícito o no, y es uno de los grandes debates que hubo a lo interno, de que si la ley va a tener vigencia a partir de su promulgación o si puede ser retroactiva. Algunas personas han planteado que la retroactividad en este caso no se podría ver como retroactividad, sino que si un bien es ilícito desde el principio, nunca adquiere licitud y que con la ley de extinción de dominio no se le puede dar carácter de licitud a algo que ilícitamente fue adquirido. Ese es un debate. Pues imagínense ustedes, no sé si al final si en la cámara deciden introducirlo cuando aparezca el proyecto o si la misma comisión decide al final hacerlo, pero si usted pone la ilusión fiscal como delito en esa ley de extinción de dominio que no está tipificada en el Código Tributario, que no está tipificada en las leyes que tienen que ver con esa materia como delito, porque no está establecida como delito, entonces vamos a tener otro debate en la ley de extinción de dominio que tiene más de 10 años debatiéndose en la República Dominicana. Es decir, en pensar en un momento, y ahí hago la atención porque uno como comunicador, como ente social tiene la responsabilidad de hacer esas aclaraciones. ¿Cuál sería o cuál es la necesidad, vamos a decirlo así, que en este momento plantear un tema como la ilusión fiscal como para tipificarlo como delito en una ley que todavía se está debatiendo y que tiene muchas aristas? Esto es, como bien plantea la senadora, puedo en ese punto coincidir con ella, extrapolar un tema tributario que va a requerir un debate muchísimo mayor que si nosotros no hemos podido todavía establecer las modificaciones en términos tributarios, hacer la reforma fiscal que necesita la República Dominicana, que siempre son parches, como lo dijo el presidente Abinader y lo han dicho los organismos internacionales que se ponen en términos tributarios a la República Dominicana, si tenemos tanto tiempo que no hemos podido lograr eso, ¿ustedes creen que ahora, debatiendo la ley de extinción de dominios, realmente se puede poner este tema en la mesa? O sea, si queremos llegar a un fin, si queremos realmente abordar este tema, poner en el debate la ilusión fiscal como delito, ¿realmente va a aportar al tema o no es realmente una cortina de humo lo que se está planteando en ese sentido? O sea, que hay que tener mucho cuidado también con estos temas y con estos análisis y qué bueno que este debate salió porque la gente tiene la capacidad de opinar. Vuelvo y digo, no conozco de derechos tributarios, no sé mucho de tributos, esa no es mi área, yo soy, como dice Alza, gracias a la SAC, yo soy periodista, o sea, yo lo que soy es periodista, pero lo que yo pude leer y lo que busqué en el día de ayer, él dice que la ilusión no está tipificada como delito, no es penal, para perseguir a quienes se roban el erario, que al final es lo que causa que no tengamos medicamentos en los hospitales, que no tengamos hospitales, que el sistema educativo no funcione, que la gente, los índices de pobreza sigan aumentando en la República Dominicana, que tengamos que estar siempre socorriendo a la gente porque no tiene siquiera una vivienda digna para donde estar, porque su poder adquisitivo es mínimo. Si no queremos seguir teniendo eso, pues tenemos que tener los mecanismos para hacer frente a quienes se roban el erario, a quienes distraen dinero, pero también a quien tiene un bien que no necesariamente sea funcionario público, puede ser cualquier empresario, cualquier persona en particular, que haya tomado un bien que no le corresponde o no lo ha podido demostrar solicitud, entonces el Estado también tenga potestad sobre ello. Y sobre todo que no tengamos la queja de cuando se extradita a una persona vinculada al lavado de activos, digamos el caso perfectamente, ahora tenemos César el abusador que fue extraditado y está detenido en Puerto Rico para entonces pasar a los Estados Unidos o como jurisdicción de Estados Unidos donde va a ser juzgado. Digamos usted, si al final a él se le juzgan los Estados Unidos si los bienes que tiene aquí como parte del proceso judicial y los que quedaron fuera del proceso judicial, si al final no se hace un juicio o no se tiene una ley para procesar, en este caso no aplica, pero estoy poniendo el ejemplo, pero en dado caso de que la ley diga, no, se empieza a computar desde tiempo atrás, no necesariamente desde su publicación. Si la ley lo establece o lo dice así, entonces en ese caso se puede perseguir el bien. Cuando Quirino regresó a República Dominicana que estaba reclamando sus bienes, fue la queja de todo el mundo, pero ¿cómo va a ser que Quirino va a tener otra vez acceso a sus bienes? Pues obviamente no hubo una ley de extinción de dominio que permitiera retirar o hacer un juicio a esos bienes que dejó aquí porque no fue juzgado en República Dominicana. Entonces, si queremos que estas cosas cambien, si queremos que se establezcan las asignaciones, tener un instrumento de ley que permita hacerlo, pues definitivamente hay que tener la ley de extinción de dominio. Y este tipo de debates que surgió en el día de ayer nos motiva a nosotros como sociedad nuevamente a presionar para que esos cambios se den, señores, porque si nosotros no ponemos el énfasis en estos temas, las cosas no van a cambiar. Simplemente no van a cambiar y va a ser básicamente el debate y que viene tú y que viene el otro y que después se va y que es aquí y que es allá y nos dan una cortina de humo y pasa legislatura, pasa legislatura y no tenemos ninguna ley. Así que estos temas, este tema está en el tapete y entendemos que alguna solución debería haber. Y el PRM tiene una gran responsabilidad en este caso. El PRM tiene una gran responsabilidad porque además de que su discurso fue enfocado a que va a aprobar la ley de extinción de dominio y a tener los instrumentos de ley, pues es mayoría en las dos cámaras y no se necesita las tres cuartas partes. Con mayoría se aprueba la ley de extinción de dominio. Entonces si tienen voluntad, eso se puede hacer perfectamente. Nosotros pausamos y regresamos con más de la cosa como es.